Se acuesta en la camilla y ustedes leen la fecha clínica. Entra y entonces ya trabaja. ¿Nada más tienen un guante? Sí, ella mismo traje. Yo le traje ese guante y ella se utiliza. Bueno, vamos a desfoliarse con un guante de cricón o con cepilla. Y vamos a desfoliar. Barriendo. ¿Con cepillo o guante? Con cepillo o guante. ¿De ladito? No te voy a hacer. Cuando vamos a trabajar un reductivo o anticelulítico o lo que sea. Por la pierna. Porque es de esta manera. Es de lado. Flexionamos esta. Estiramos esta. Y ponemos una toalla de rollo aquí arriba. Para que sea el balance. Ajá. Vamos a hacerlo para que quede así. Las toallas de rollo, de alguna manera, para decorar la cabina, la camilla, siempre tienen que estar a la mano. Es el material de trabajo, las herramientas y otra acá. Otra, otra toallita de rollo acá. Yo no tengo esta chiquita. Ay, la media trae. Pero es aquella. Yo no traigo el de plástico. El paciente tiene que estar así, de ladito, tranquilo. Tenemos que quitar el sostén. El sostén, por eso, son las toallas medianas o las faciales. Para que no haya esto. Ajá. Aparte de que si está la piel irritada, este... Eh... ¿Cómo? Tiene rojo ahí. Sí. Si ya la piel está irritada, yo voy a usar producto, este, y voy a hacer manipulaciones, tiende a que a esto se le haga más, se le irrite más la piel. Entonces, ¿por qué en esta posición? Sí, 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 sí. Las personas que padecen lo que es vértigo, presión, ya sea alta o baja, este, se ponen en esta postura para volver a equilibrar su cuerpo. Aquí nada de eso, pero sabemos que por lo que vamos a empezar a hacer, o por los mismos activos de los productos, tiende a bajarse, este, lo que es presión, por el movimiento de sangre y movimiento de lo que es la linfa. Pero no siempre da más. No siempre. Pero para... No siempre. Pero nosotros sabemos. Ajá. Esta posición es la que le da equilibrio al cuerpo. Y aparte de que es una manera de trabajar yo, más, más fácil, más cómoda y menos cansada. Para mí. Sí, porque está a nivel. Está a nivel. Acuérdense que ya sabemos que la camilla es muy importante, estos detalles de las toallas, aparte de que se ven muy bonitos, y esto sirve para trabajar. Esto va así de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Me lo quito? Sí. Vamos. ¿Traes otra? Sí, tengo otra, una blanca. Bueno, es beige. No, no más esa. No, no más esa. No, no, no. Pues ya vieron, ¿verdad? Este, que si se ve, en las escuelas, en las escuelas, este, particulares o donde sea, sabemos que el color particular se trabaja con el color blanco, beige. Y cuando usamos otro tipo de color, hay que tratar de que sea un solo color, todo parejito, para que todo se vea combinación. Acuérdense que trabajar así es parte de la ética, de la formalidad que le dan a lo que ustedes hacen. Para la formación más que la mejor. A una persona que llegue y que vea un lugar lindo, que vea bien un lugar. Sabana roja, y que vea, no, que si se puede, si se puede, no, de un mismo color. Ojo, ¿verdad? Y ahorita que estábamos con el blanco, ¿se fijaron que estaba muy bonito? Muy formalito, muy así, se ve muy bien. Ok, entonces la vamos a preparar y la vamos a esfoliar. La esfoliación en seco siempre va a ser con el guante, siempre va a ser con la cepilla, o existen, por ejemplo, lo que son los esfoliantes corporales. ¿Verdad? Que estos, este, se usa una cantidad, se limpian, se trabajan con cualquier shampoo en húmedo. Y luego vamos a tener toallita, amplio, grande, con agua calientita. Y podemos usar desde toallas faciales o podemos usar esponjas. Esponjas para, esas, se humedecen, se exprimen adentro del agua, se sacan, se vuelven a exprimirse. Sí, sí, no, oye como que estamos en lavandería. ¿Y qué recomienda más? Porque como va a abrir el poro, humedeciendo la piel. ¿Qué recomienda más? ¿Ese o la esfoliación en seco? Definitivamente, en cualquier línea siempre se va a trabajar con un chico. ¿Cuál es de ahora ni pueda? Porque limpia más, porque el mismo nombre lo dicen, son rajas. Sí. Estos son, para los ojos, limpia más. Por ejemplo, este, este se usa para personas que tienen dermatitis, piel de la endocrinina. En los corazos, en las piernas, en el culo, la irrita uno más, ¿no? Sí, uno lo esfoliado. No, le ayuda. A ella le ayuda. Sí, pero también se tiene que humectar mucho. Así como se está tratando la piel, también se tiene que humectar mucho para que cambie poco a poco lo que es la textura de la piel. Sí, pero por cuestión económica ya sabemos que nosotros a veces sí hacemos otra cosa, de una por otra. Y no se creen que nada más aquí, también hay muchos lugares donde van a llegar y con un cepillito que cuesta menos para la clínica. Sí, pues, ¿economizas productos? Ajá. ¿Sabes? ¿Y si les aguas? Sí. Si les testa. Ok, entonces vamos a esfoliar del otro lado y ya en la misma posición. Ah, ¿así? ¿La piel? ¿La de la piel? ¿Esta no la es? No, esta, esta. Esa. 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 Profe, pero si acaso la... Perdón, la paciente, la cliente es de piel dedicada, ya viene bañadita a su casa y se le ve la piel así como ya muy limpia, ya rasparle sería irritarle, ¿verdad? Ah. Es casos excepcionales. La misma piel sabe, pues, la misma piel sabe que es cumplida parte de algo extra. Por eso, esto es así como, a veces lo podemos pensar así, ay, pues sí, para qué me quiere vender un exfoliante corporal si yo uso mi jabón y me tallo bien. Es muy diferente, muy independiente de algo estético, es algo extra, ¿verdad? Para que quede mejor. Los reactivos, los reactivos de cualquier producto son los que van a hacer el cambio, ¿verdad? De algo extra, igual hasta de una buena crema y aplicártela diferente, cambia, 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 cambia. Me parece que nada más van a hacer este, tratamiento, este, el masaje, todas. Todas. Y ya después que haya tiempo, este, se hace en el vendaje. Pero ahorita vamos a hacer puro masaje, todas, todas, todas. Todas lo van a hacer y todas lo van a hacer. ¿Iniciamos con aceite? Sí, ya que es colegio. Por ejemplo, el aceite o la aceite o la aceite o las muchachas, este, es literalmente lo mismo, pero quieran o no, la crema en este momento es mucho mejor que un aceite. Por los mismos activos que tiene. Que este tiene... No, la reductiva, ¿no? Ajá, la reductiva. La verde, ¿no? Sí, la tengo, entonces se la pongo. Inicia con la crema. Ya se me volvió viciosa, profe, la amo. Sí, bueno, porque deja bien rico la pez. Y también se descolvió la franja, ¿verdad? Sí. Reductiva. Sí, el masaje repetitivo, literalmente, son amasamientos. Amasamientos. Mover grasa. Ajá, mover la grasa. También se dan pequeños pellizcos para activar la circulación. Sí, bien rico. Ay, sí, si diario nos diéramos, tenemos como peor que la muros aquí en Kardashian. Bueno, es como que muchas... ¿Tiene? La visita es que se puso así. No, la visita es que se puso acá. Sobre lo que no nos dio. Sobre lo que estamos comentando. ¿Ustedes piensan? Bueno, se siente rico. ¿Sí quieres? ¿Ustedes piensan? Sí, ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué le pongo de Aragón? El masaje reductivo sí duele. Sabemos que la gasita duele, sabemos que la celulitis duele, y la celulitis a veces duele más porque ese estentamiento... No, pues casi no es algo. ¿De qué? ¿De grasa? ¿De qué? ¿De grasa? Si uno come, como yo, ayer, unas gorditas de chicharrón. O sea... Ahí están. Es más pesado ya, ¿verdad? Basta que te rompen las costillas ahí. ¡Qué rico! ¿Cuál es rico? ¡Vele la cara que trae! ¿Qué le dijiste? ¡Venga! No, así es. Es que es porque es reductivo, se supone que por eso tienes que agarrar bastante, ¿no? ¿Y dónde es el...? Eso me gusta. ¿Cómo se llama? Ya quisiera que me dieran así. Me gusta lo rudo, güey. Profe, ¿dónde te rompiste uno? Vamos a hacer uno en la propia. Muy bien. No, estoy grabando. Tenemos el estómago, madre, nada. Ajá. Fíjense, fíjense lo que estoy haciendo, muchachas. Hice amasamiento y se fijan que vengo hacia acá. Sí. ¿Se fijan? O sea, estoy respetando. La vienta. Si bajo, el área del ovario es como una guía, porque el área del ovario lleva la guía, los dos ovarios, a lo que es área pública y sabemos que es un ganglio, es una salida. Vale, salida en área pública, salida acá en trasero, en lo que es el colo, salida en axilas, cuando lloramos, cuando estornudamos, cuando tocebas, ¿verdad? Hasta por las manos y los pies. ¿Por qué? Porque transpiramos. Son áreas importantes de ganglios. Dejamos. 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 Dejamos.